En primer lugar queremos hacer mención a los saqueos y a la situación anárquica que ha habido en buena parte del Estado Bolívar. Lo que se está viviendo en el Estado Bolívar es algo que nosotros desde hace casi tres años cuando dimos a conocer al país la salida, pues alertábamos y temíamos que podía ocurrir. Hay personas desesperadas, buscando qué comer, buscando cómo vestirse, consecuencia del colapso económico al que estamos hoy sometidos los venezolanos. Es ese colapso económico que ha hecho hoy que millones de venezolanos estén más pobres, menos libres, pasando hambre y, como dijimos hace unos días, el último estudio de opinión, dos terceras partes del país no están comiendo tres veces al día. ¿Quién es el responsable de este colapso económico? ¿Quién es el responsable de que tengamos la inflación más alta del mundo? ¿Quién es el responsable de que hoy en Venezuela tengamos una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes y que genere desespero en la población, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura a la que han estado sometidos todos los venezolanos, a toda la población del Estado Bolívar, nuestro sentido de solidaridad, de fuerza, de ánimo en este momento, que aquí está voluntad popular exigiendo que haya investigación, que respetuosamente nos dirigimos a la Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, que se abra una investigación de la anarquía que ha habido en las últimas horas en el Estado Bolívar. Alcalde, en cuanto al tema del Estado Bolívar, quisiera preguntarle si voluntad popular defiende el derecho de los comerciantes a tener sobre el comercio, a hablar de sus cosas, o el derecho de las personas que están utilizando la violencia como método para manifestarlo. Esto lo digo porque si empiezan a caer detenidos, entonces, si voluntad popular o lo de la presidencia de unidad, o si impuestos políticos, quisiera que se explique ese tema y ese llamado a la calma. Bueno, en primer lugar, como ya dije anteriormente, hacemos un llamado respetuoso, tanto a la Fiscal General de la República, como al Defensor del Pueblo, para que se hagan investigaciones de lo que ha ocurrido en el Estado Bolívar. En segundo lugar, a nosotros no nos queda la menor duda que lo que está ocurriendo en el Estado Bolívar, como también ha ocurrido con menos intensidad en otros estados del país, donde hubo con actos también de Nara, Suárez, Zulia, Tachira, Mérida y Barina, es consecuencia del colapso económico a la que hemos estado sometidos en estos 18 años y que especialmente se ha intensificado en los últimos tres años. Y ante esta situación que está ocurriendo en el país, nosotros estamos apoyando una manifestación que habrá el día de mañana, a las 11 de la mañana por una hora, en todo el territorio nacional.